El proceso de recepción es una parte clave de la gestión de órdenes de sus clientes. Este video tutorial muestra cómo los 3PL pueden usar Magaya para recibir productos en su base de datos y almacén. En Magaya hay diferentes maneras de recibir productos. Por ejemplo, una orden de compra o una orden de recolección se puede convertir en un recibo de almacén de acuerdo con su flujo de trabajo. También puede recibir datos sobre los productos que llegan desde una conexión EDI o puede crear un recibo de almacén manualmente. Vamos a ver los pasos. Para crear un recibo de almacén manualmente, diríjase a Almacenaje – Recibos de almacén. Haga clic en Adicionar. Todos los detalles que ingrese en el cuadro de diálogo se completarán automáticamente en el documento. Comenzaremos en la pestaña General. Incluya los valores máximos y mínimos, según sus necesidades. Algunos campos ya están completados, como el número de recibo de almacén, las fechas, el empleado y su empresa que emite la orden. La numeración de documentos se puede cambiar en Mantenimiento – Configuración – Numeración de documentos. El campo Emitido por puede mostrar su almacén o el proveedor de almacén que está utilizando para esta transacción. Si tiene diferentes divisiones, créelas y úselas aquí. Son útiles para administrar productos y órdenes en diferentes almacenes, si tiene más de uno. Si su almacén está vinculado, seleccione el tipo. Para activar este campo, encuéntralo en el menú Configuración, en Compañía y marque la casilla para el almacén vinculado. A continuación, en el recibo de almacén, diríjase a la pestaña Expedidor – Diagonal Consignatario. El expedidor suele ser un proveedor, fabricante o mayorista, el que le envió la carga, o podría ser su cliente. Si su nombre no está en la lista desplegable, agréguelo al hacer clic en el signo Más y seleccionar el tipo de entidad. La dirección del expedidor se completará automáticamente en función de los detalles en su perfil. Haga clic aquí para cambiar la dirección si es necesario. Seleccione el expedidor si lo conoce. Si no, déjelo en blanco. El Cobrar A es el que paga los servicios de 3PL. Cuando selecciona el cliente por facturar, el sistema completa esta entidad de forma predeterminada en el cuadro de diálogo Cargos cuando agrega cargos a la pestaña Cargos. Esto hace que sea más fácil y rápido agregar cargos a un recibo de almacén y otras transacciones. Por supuesto, puede cambiar la cantidad de un cargo manualmente. Abordaremos eso cuando lleguemos a la pestaña Cargos. El modo de transporte es el modo que se utiliza para transportar los productos al almacén. Este campo está conectado con la pestaña Cargos para facilitar el ingreso de cargos de flete. Usted no puede ser la persona que ingresa los cargos al recibir la carga o los productos. El departamento de contabilidad puede editar estos campos más adelante, de acuerdo con el flujo de trabajo de su empresa. El proveedor puede ser el mismo que el expedidor o no. Seleccione la entidad. Ingrese el número de factura o la orden de compra si está disponible. Estos números pueden ser útiles más adelante para encontrar esta transacción, ya que este número de transacción es el número de referencia de su cliente. Si el recibo de almacén se está creando al convertir una orden de compra existente, entonces el número de orden de compra se completará automáticamente. En la pestaña Transportista, ingrese la empresa de transporte terrestre u otro transportista. El número PRO es el número de conocimiento de embarque de una empresa transportista terrestre, también denominado número progresivo. La pestaña Productos del recibo de almacén es el lugar donde agregará los productos que llegan al almacén. Los productos que se definen en su sistema como definiciones de productos del inventario incluyen números de pieza y se asignan al cliente, lo que facilita la recepción de los productos. También puede agregar productos sueltos, equipos, artículos perecederos o con números de lote o pesos variables. Veamos los botones de la pestaña Productos uno por uno. Para agregar un producto individual, uno que no contenga ningún otro producto, haga clic en Adicionar. Cuando agrega un producto, se abre un nuevo cuadro de diálogo. Tiene muchas pestañas que le brindan la flexibilidad de agregar toda la información que necesite. Seleccione el número de parte o ingrese la descripción y otros detalles. Si un cliente le envía cajas grandes que deberá desarmar más adelante para distribuir los productos dentro de la caja, entonces puede definirlo como un número de pieza anidado o compuesto en su sistema Magaya. Si los productos llegan con una etiqueta de código de barras existente, puede escanearlos para obtener los detalles si definió ese producto en la lista de definiciones de productos del inventario. Si llega una caja que tiene varios números de serie en su interior, escanea el código de barras 2D de la caja para extraer todos los números de serie que contiene, como el caso de los dispositivos electrónicos. Esto recibe productos a nivel de pieza, lo que será útil cuando se despachen productos más adelante para completar pedidos. Si tiene una integración, entonces los números de serie pueden llegar por adelantado. La definición de productos del inventario también le permite decidir guardar los números de serie a medida que se despachan los productos. Al usar los escáneres de códigos de barra de WMS móvil, puede recibir productos que están en tareas. Consulte la base de conocimientos para ver artículos sobre WMS móvil. Otras opciones disponibles con WMS móvil incluyen recibir exceso de inventario, más productos de lo esperado. El proceso de recepción realizado con los escáneres WMS móvil o la báscula Dimensioner le permite recibir muchos productos rápidamente. Consulte la base de conocimientos para ver los artículos. Puede configurar su magalla para permitir SKUs. Puede recibir los SKUs por adelantado del proveedor y agregarlas a la definición de productos del inventario. El campo SKU también podría usarse para almacenar un código UPC u otro, según sus necesidades. Continuemos con los campos en el cuadro de diálogo de productos. Para que la recepción sea más rápida, defina una localización de recepción predeterminada, de modo que el campo se complete automáticamente. El campo por totales indica el volumen y el peso de todas las piezas juntas. Esto es útil si no sabe el peso de cada caja. El campo Cantidad se usa para ingresar la cantidad de productos comprados comercialmente. Este campo se usa si está declarando un seguro o si necesita una factura comercial para incluir el valor por producto. Esto se utiliza para productos de reventa. Es opcional. En la pantalla Identificación, seleccione un tipo de producto, guarde el número de serie, agregue una fecha de vencimiento y más, según sea necesario. Si los artículos están clasificados como peligrosos, puede ingresar los detalles en la pestaña Peligrosos. Las otras pestañas están disponibles, pero no se utilizan con frecuencia al recibir productos. Haga clic en Aceptar para guardar la información en el cuadro de diálogo Productos y volver a la pestaña Productos en el recibo de almacén. Si un producto tiene otros productos dentro de él, como un palé o contenedor, haga clic en el botón Adicionar contenedor. Ingrese tantos detalles sobre el contenedor como sea necesario. La pestaña Refrigerado contiene el campo para la configuración de la ventilación y la temperatura. Veamos los otros botones en la pestaña Productos. El botón Detalle no está activo a menos que el producto sea un contenedor con productos dentro de él. Haga clic en él para abrir el cuadro de diálogo de un contenedor o paquete. Normalmente, el reembalaje Reempacar se realiza en el almacén después de que se reciben los productos y deben reembalarse para ser enviados al agruparlos dentro de otro tipo de paquete o contenedor, por lo que no lo usaremos ahora. Para copiar un producto, hagamos clic derecho sobre él. Los cargos ingresados en la pestaña Cargos están integrados en el sistema de contabilidad en Magaya y aparecerán en Facturas de Cobra, Facturas de Pago, etc. Para agregar un cargo, haga clic en el botón Adicionar y seleccione un tipo de cargo como Almacenaje. Recuerda el campo Cobrar a en la pestaña Consignatario. Si configura ese campo en la pestaña Consignatario, esa entidad se completará automáticamente en el cuadro de diálogo de cargos, lo que facilitará la creación de cargos. Si desea cambiar la entidad, seleccione otra entidad de la lista desplegable. Si desea que los cargos se enumeren en un cierto orden, haga clic con el botón derecho para moverlos hacia arriba o hacia abajo y luego seleccione Mostrar cargos como se ven. Siempre puede cambiar esto más adelante cuando revise el documento. Otras opciones disponibles al hacer clic con el botón derecho en un cargo incluyen la opción de Recalcular o Regenerar cargos si realiza cambios. Para crear facturas de cobro y de pago, haga clic en el botón Generar. El sistema también puede crear facturas recurrentes para sus clientes. En la pestaña Eventos puede agregar eventos. Se pueden configurar para que funcionen con la extensión Seguimiento de transacciones, que puede enviar notificaciones a sus clientes cuando se produce un evento. La pestaña Adjuntos se utiliza para agregar fotografías o documentos al recibo de almacén. Agregue cualquier nota para el cliente o notas internas para los empleados. Haga clic en Aceptar para guardar. Toda la información se completa automáticamente en el documento. Si la lista de números de pieza es larga, puede elegir una plantilla resumida. Puede imprimir o enviar por correo electrónico el recibo de almacén con el seguimiento de transacciones, según sea necesario. LiveTrack les brinda a sus clientes visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden seleccionar columnas para ver detalles como los productos en almacén y más. El almacenaje de productos se puede configurar en una secuencia para facilitar el cumplimiento de pedidos y el reabastecimiento. Veremos los pasos de almacenaje en otro video. En la lista Recibos de almacén hay muchas opciones. Por ejemplo, haga clic en el botón Detalle, seleccione un panel para ver y toque la flecha en su teclado para ver los detalles rápidamente. Se pueden crear muchos reportes en la lista de recibos de almacén, en la lista de productos y en la lista de definiciones de productos del inventario. Todos están conectados para brindarle visibilidad del inventario. Luego filtre el reporte por fecha y otras opciones. El último consejo de este video es una forma rápida de guardar la vista de la lista. Siga estos tres sencillos pasos. Primero, elija las columnas que desea. Luego filtre las listas por rangos de fecha preconfigurados o mediante el filtro estándar o el filtro avanzado para ver la información que desee. A continuación, guarde la vista para usarla en cualquier otro momento. Consulte la base de conocimiento para ver artículos con instrucciones paso a paso, que puede imprimir o enviar por correo electrónico y que lo ayudarán a usar mejor el software. Asegúrese de ver nuestros otros videos en la serie para 3PL. ¡Gracias!